Música Era un día Tiene quien pensar inventar Un equipo para poder mambulquit Manga nariz del mga charat Motor ganes tan plata Puede mambulquit porque entiende Te busco como Martín Pues ya se debo boca Delicios ganes Quino puede vos habla, sige daw, habla daw Pili tiut Ay, chinga, jale, buhle en gocunsal Bien, comigo pwede asi entiende Oh, sagat habla si Kim Chu Quanto beses siya uwinong? Pero no hay ganyo entiende Intumido lang mi otok Baldaway lang, hindi ganita po entiende Oh, no Chau Ay, coño manana Habla pasila conmigo tallado de mi nombre en la lista Por eso ando y llaman pila Pero el liga ya manda sila conmigo a Nispel Amelioration Hablo de niño a las sesentiones Pa' dicen Oh, el ayuda conmigo con el manispel No, ya mira te convertirla en la fiesta No, es que la llaman buen de mirar Chingaje, andase paxi con el pierna del vira vira entero entero Oh, no Chingaje, nela lang, moño en la obra, Jaquel Moño en la obra, buco con gaña queda No, no, es que la llaman No, es que la llaman No, es que la llaman No, es que la nueva medicina Y descubre mga experto Para de ese coronavirus Haga, tu No, es que la llaman Hay una mezcla de la green tea Apenas tomate un trago pala Ta alibiak de resuelo